Hola, nuevamente, Darisa Robles con Minuto a Minuto en ENC. Esta es otra actualización sobre el paso de Isaías a través de la costa este del estado. Y les tengo información de que el manejo de emergencias del condado de Pitts indicó que no abrirá recuegos debido al COVID-19. Ahora bien, esta decisión puede cambiar debido a cómo se desarrolle Isaías en el área. Y indican que las personas deben preparar un kit que incluya desinfectantes, mascarillas y productos de limpieza. Bueno, el presidente Donald Trump aprobó la declaración de estado de emergencia para Carolina del Norte. Eso lo que quiere decir es que FEMA podrá proveer ayuda a diferentes condados que serán impactados por Isaías. Bueno, y como les mencioné anteriormente, les quiero recordar que para más información pueden visitar WNST.com. Pueden visitar el segmento Minuto a Minuto en ENC y pueden bajar las aplicaciones WNST News App y First Alert Weather para que estén informados del paso de Isaías a través de la costa este del estado. Les digo que tenemos mucha información actualizada sobre estados de emergencias, evacuaciones, toques de queda y también información importante sobre recursos de la Cruz Roja, FEMA y mucho más. Nuestro equipo del tiempo asegurará que les proveerá la información correcta y al día de lo que ocurra con Isaías a través de ENC. Como siempre les habló, Darisa Robles. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!